Dios mío, ¿quién será? Ya voy. ¿Algo está mal, Warren? ¿Pasó algo? No, pero hay algo que tenemos que hacer. Es urgente y te necesito. Pero dime de qué se trata. Hoy sí la está de cumpleaños. Prepararé algo para ella. ¿Puedes ayudarme? ¿Eso era todo? Vamos, enamorado. Yo te ayudaré. Haremos lo que quieras. ¿Qué pasó? Te ves hermoso. ¿Me queda bien, mamá? Por supuesto que te queda bien. Te ves hermoso, hijo. Gracias, mamá. Hijo, ¿hoy hay algo especial de lo que yo no esté enterada? No, mamá. Saldré en una cita con Sila. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vayan! Te estaba esperando. Estaré en la cocina comiendo algo. Sila, te estaba esperando. Bueno, aquí estoy ahora. No necesitas esperar más. Sila, por favor. Ve a tu habitación ahora. Y no cenes nada. ¿Por qué? ¿Es parte de la tradición? Solo hazlo, Sila. Bueno, voy. Sila, esta noche olvidémoslo todo. Celebremos tu cumpleaños. Sila, esta noche. Sila, esta noche. ¿Qué pasa? Usai no entiende, señor. Aunque sabe que ya entregamos a la chica, él intentó robársela a su futuro prometido. No pasó así, señor. Cuando Hamdi intentó tomarme de la mano a la fuerza... Cállate. Dime por qué lo defiendes. Ahí sé. Ve a tu habitación. Estuvieron peleándose en público, dejándome en vergüenza, señor. ¿Él la obligó a tomarlo de la mano? No puede ser. Hamdi no actuaría así. He visto que la trata muy bien. Sí, Van. Creo que deberías pensar un poco más sobre este compromiso. Pero... ya tomamos una decisión, señor. Como sea. Solo piénsalo. Está bien. Como usted quiera. Aize es infeliz. Tú no puedes ser responsable de eso de por vida. Sería una aflicción para los dos. Muy bien, señor. Buscaré la manera de... atrasar el compromiso. Señor Boran, compraste mal el vestido. Me queda muy grande. Sabía que vendríamos aquí. Si sabías, ¿por qué no me lo dijiste? No quería arruinar la sorpresa. Mira. Sabías algo y lo mantuviste en secreto. Eso es increíble. ¿Y qué? ¿Señí impaciente? Hoy tienes que ser bueno conmigo. Es mi cumpleaños. ¿Por qué? ¿Acaso no he sido bueno contigo? Sí. Pero a veces nos comportamos con el otro de una manera que no nos merecemos. ¿Por qué lo dices? Las vidas no nos pertenecen. ¿Por qué me trajiste aquí? Por mi abuelo. Este lugar lo construyó él para mi abuela. Y además tiene una historia especial. ¿Me la vas a contar? Primero celebremos tu cumpleaños y luego te la cuento. Bueno, señor. Está siendo terco nuevamente. Vamos adentro. Tengo un poco de frío. Se ve hermoso, Boran. ¿Lo preparaste tú? Así es. El servicio es mío y la comida es de los hoteles. ¿Te importa? No, es diferente. Disfrútalo. Delicioso. ¿Te gusta? Me gusta. Me encanta la berenjena. La comería siempre. ¿De verdad? A mí también me encanta la berenjena. A veces no puedes encontrar nada para conversar. Es normal. Somos diferentes. Quiero decir, no somos... Quiero decir, no somos... Feliz cumpleaños. Gracias. Es hermoso. Muy hermoso. Déjame ayudarte. Por favor. Sí. ¿Me queda bien? Te queda perfecto. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Quieres bailar, Boran? No lo sabes todo, ¿o sí? Quizás haya algo que puedas aprender. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Cómo aprendiste a bailar tan bien? Silencio. No puedo escuchar la música. Bueno. Está bien, no hablaré más. Sin verirse, yaşar acaba benefiting. Geçirmeye çalışma hiç, böyle benim. Sen bana, ben sonra, benzetsek ne olur. ¡Suscríbete al canal! 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 Es por mí, ¿cierto? Por aquella noche. Lo lamento, Sila. Parece que nunca vas a olvidar lo que hice. Lo sé. Lo sé. Nunca volveré a tocarte a menos que tú quieras. No me tengas miedo, por favor. No me tengas. No me tengas. No me tengas. No me tengas. No, no, no. Can perperişan eş dostu yansın, imdadımın vakti elime biri uzansın. Can perperişan eş dostu yansın, imdadımın vakti elime biri uzansın. Başı dumanım çare tutmayalım, sılaya giden döner de bir gün. Müzik 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 ¿O te quieres alejar de tu mujer? Por supuesto que no Es lo que menos quiero Está muy bueno Así es ¡Suscríbete al canal!